Le dante una carta al Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AMCHAM, reclamaron hoy al presidente Daniel Ortega el derecho de los ciudadanos a manifestarse de forma pública y libre. De igual manera, le solicitaron reconsiderar la marcha que el Frente Sandinista pretende realizar paralela a la manifestación de la sociedad civil el próximo sábado. La misiva dice textualmente lo que pasamos a leerles a continuación. Con mucha preocupación hemos conocido de la decisión partidaria del Frente Sandinista de realizar una marcha el día 21 de noviembre del presente año, fecha que coincide con la previamente anunciada marcha de organizaciones de la sociedad civil convocada para que la población ejerza su irrenunciable derecho constitucional a expresarse en relación a eventos electorales y supuestas resoluciones judiciales que han alterado nuestra vida democrática y el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho provocando el debilitamiento de la institucionalidad tal y como públicamente hemos expuesto a través de posiciones oficiales en representación de nuestros agremiados. La carta del COSEP sigue diciendo lo siguiente. El derecho a la manifestación pública es un derecho consignado en nuestra constitución política y nosotros como empresarios consideramos que usted, como Presidente de la República, tiene la responsabilidad política de garantizarlo. Consideramos que está en sus manos el evitar que se alienten enfrentamientos entre ciudadanos de un mismo país que piensan de forma diferente. Es por ello que deseamos solicitar a usted, de forma respetuosa, que interponga sus buenos oficios para que los dirigentes de su partido reconsideren realizar actividades en la fecha indicada, decisión política que evidenciaría la tolerancia y el respeto que su gobierno tiene sobre los ciudadanos que piensan diferente a su proyecto político e ideológico.